¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, les traemos algo que parece que ha sucedido en la casa, pues Laura, todo parece indicar que ha revelado por quién votó, cuál fue su nominación y pues bueno, eso podría llevar a que sus votos no sean válidos. Vamos a platicar qué ocurrió, quiénes podrían ser las nominadas porque se habla de que son mujeres y pues bueno, eso también nos lleva a la misma situación. Habrá un acuerdo en la casa para votar por alguien, es decir, habrá un complot. También vamos a ver quiénes son los que podrían estar involucrados. Yvonne está en la mira de Eduardo después de lo que había ocurrido en todos estos días o lo que está ocurriendo de lo que nos ha contado Yvonne de lo que ha vivido en los últimos 25 años, pero ahora Yvonne estará cerca de Lewis. Vamos a ver por qué se comenta eso. Así que pues bueno, recordemos que después de ver a los nominados, Brenda, Natalia y Nacho, el voto fue decisivo para que Natalia y Nacho continuaran y Brenda fuera la eliminada de la casa. Y bueno, se convirtió en la segunda en salir y esto motivó inmediatamente a que Laura pues fuera hacia el confesionario a emitir sus votos en esa nominación espontánea. Y bueno, ahí la situación está en que se dice que votó por dos mujeres. Incluso me parece que ella misma lo comenta, que votó por dos mujeres y muchos llevaron a pensar que habría sido Natalia y Niurka por las diferencias que han tenido en los últimos días o en los últimos momentos más. Sin embargo, parece que Yvonne también está en esa posible conversación de la nominación de Laura porque Yvonne, según comenta Laura, ha dicho algunas cuestiones que a Laura no le han gustado. Cosas con Lewis y después y cosas de ese tipo. Bueno, son especulaciones realmente que hay, pero se habla de que los votos son o bien para Niurka, Natalia o Yvonne. Y pues bueno, eso también lleva a que en ese grupo de Laura, donde ella reveló por quién votó, que dice que votó por dos mujeres, aunque no aclara nombres en particular, pero parece que entre ellos queda claro. Hablan de Niurka, hablan de Yvonne, hablan menos de Natalia. Pues en ese grupo está Salvador Cervoni, Eduardo, Julia, Potro y Tony, quienes parece que tienen un acuerdo por quienes ya votar. Ellos hablan de que pues ya los han señalado como objetivos claros y eso podría estar dentro de los límites de ser un complot. Y ya veremos qué ocurre, ya veremos si hay sanciones, ya veremos si los votos de Laura quedan anulados y ya veremos qué o de qué forma utiliza Natalia su poder en las próximas horas. Así que será que Yvonne y Lewis estén juntos porque dicen que se besaron, que estuvieron cerca, Eduardo fue testigo. Será que los votos de Laura finalmente no cuenten y entren en una sanción por romper las reglas. ¿Qué ocurrirá? Y el complot estará realmente pues llevándose a cabo y también sea sancionado. Ya veremos qué es lo que ocurre, pero eso es lo que hay hasta el momento. Laura votó, nominó a dos mujeres de acuerdo a lo que se comenta y los nombres que más circulan son Yvonne y Niurka. Ya veremos qué ocurre. Esperamos comentarios, que vengan al canal. Hasta el próximo video.